Como respuesta a la inquietud del sector palmero de Colombia sobre el uso adecuado de los vertimientos dentro del proceso de extracción de aceite de palma, la UIS desarrolló un seminario ecoambiental en el que participaron representantes de la industria de la palma, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible e investigadores que han adelantado estudios en este campo. Esta iniciativa fue liderada por el Centro de Estudios e Investigaciones Ambientales, CEIAM. Esos vertimientos son vertimientos altos en carga orgánica, sin embargo son vertimientos que también tienen una gran cantidad de nutrientes. Entonces desde el punto de vista ambiental se tratan como si fueran residuos contaminados, pero eventualmente desde el punto de vista de reuso del agua se pueden tratar como otra cosa. Los asistentes de este seminario actualizaron sus conocimientos sobre las normativas y regulaciones vigentes para el sector palmero sobre el uso de vertimientos y conocieron alternativas para el tratamiento de estos líquidos. Principalmente conociendo si realmente los procesos que están efectuando con los residuos de sus empresas, palmicultores principalmente, están siendo bien efectuados o qué cambios ha habido en las normas. Entonces hay personas encargadas que nos están orientando sobre estas temáticas. Hoy vimos unas experiencias muy interesantes de alternativas que se pueden utilizar para tratamiento de aguas residuales de sectores productivos incluyendo el sector palmero, pero también es un llamado a que el sector productivo se acerque a la academia y a los centros de investigación que se encuentran asociados a la misma para que de manera conjunta y desde el punto de vista académico, investigativo y aplicativo se desarrollen alternativas tecnológicas, incluso científicas, para el tratamiento de las aguas residuales. Una de las alternativas expuestas para el tratamiento de aguas fue el caso de la tecnología NanoFique, patente WIS otorgada por la Superintendencia de Industria y Comercio que contribuye a la degradación de los tintes tóxicos provenientes de la industria textil. Esta tecnología fue desarrollada por el profesor WIS Cristian Blanco Tirado, la estudiante de doctorado Marta Liliana Chacón y por la doctora Yahaira Conbariza, quien planteó la búsqueda de soluciones similares, esta vez para el sector palmero. En la industria palmera también existen moléculas que son similares en propiedades a los colorantes sintéticos, pero estos son naturales y se llaman taninos y esos taninos también afectan de cierta forma las aguas en la misma forma que los colorantes las afectan. Entonces la idea sería proponer una línea de investigación en el CEIAN para poder degradar esos taninos utilizando los materiales que nosotros tenemos. De esta manera la WIS a través del CEIAN ratifica su compromiso con la generación de soporte científico y tecnológico para el sector productivo que redunde en la protección del medio ambiente y en el desarrollo sostenible de la región y del país.